hola muy buenas cómo les va aquí robert shock en otro día más para mi canal en otro vídeo más para mi canal mejor dicho hoy vamos a subir un vídeo de la demo del fifa 2020 que le tenía ganas de echarle un vistazo y a ver qué les parece vamos a echar unos partiditos y a ver qué tal se nos da vamos a jugar con vamos a jugar en la fase de grupos de la champions league vamos a jugar con el tottenham y vamos a ir contra el real madrid vamos a ver qué tal qué tal vamos bueno esto lo pasamos vale espera que la vamos a liar vale 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 formación vale con esto vamos a poner esto así esto por aquí vamos a poner esto aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí vamos a ver qué tal vamos vamos a ver vale 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 vamos a ver Sufra juego De verdad Harry Kane Madre mía 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 Harry Kane por lo menos las ganas de alto porque harry kane no me está dando ningún resultado ninguno bueno quiero decir malo fuera perfecto vamos venga muévete vamos 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 pero que hace harry kane madre del señor harry kane no te muevas hijo no te muevas ahí ha sido culpa mía creo que sí lo que me imaginaba en vez de darle de primera le he dado un paso y ha salido nefasto pero de harry kane y moverse no va nada bien bien le da el tiro en vez de darle al centro a ver si harry kane la podía coger en el aire le da el tiro bien 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 vamos venga venga vamos vamos ali uy 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 vaya vaya tela marinera conmigo ahora mismo como he podido fallar eso me lo estoy preguntando en serio porque de broma diría no es que había un agujero vale bien 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 buena que venga ahí bueno bien vaya mía venga ahí bueno venga venga ahí bien vaya que hay hijo madre mía javi que hay un has metido un gol por dios en tu vida no me lo creo te has equivocado y le has dado bien vamos vamos a seguir para adelante vamos no me he dado cuenta y tenía que haber entrado con el otro pero bueno, fallo mío no pasa nada vale, venga bien, bien, venga a ver, vamos, ahí no la dirección ha salido mal tenía que haber salido al extremo o al lateral, pero no a él pero no a Harry Kane venga, vamos venga, vamos, vamos perfecto, vamos bien, venga no vamos, vamos, vamos no no vamos venga, afuera bien, bien, bien perfecto, ahí sí vale final de la primera parte bastante bien la verdad vale vamos venga venga cuidado no venga 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 ahí perfecto no, no, no ay sí bueno ha salido peor de lo que yo esperaba pero bueno tenía que haber sido más hacia arriba y así el extremo podía haber podía haber entrado mejor pero no le he dado bien y esas cosas pasan a ver esto para allá a ver vamos venga no no se la pasa madre mía menos mal menos mal que creo que ha sido Bertongen o quien haya sido que ha despejado eso fuera a juego fuera a juego fuera a juego vale vamos a ir no, no, no que mal que mal lo he hecho del centro ahí que mal lo he hecho del centro ahí vamos venga perfecto uy, 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 uy que mal he defendido y que malas decisiones he tomado venga, venga, venga pero que game, hijo venga, vamos, fuera, vamos, fuera bien venga, perfecto ahí ese regateo con el cuerpo no, no subís no subís ni uno Venga, y ahora sí Venga, vamos, vamos Que para una vez que Kane mete gol No podemos dejarlo así Venga, venga, vamos Se ha ido Vinicius y ha entrado Asensio Bien, bien Joris Vamos a cambiar Rose por David Venga, bien, bien, vamos Un poco atropellado, pero bueno, venga Ahora sí, ahí sí, vamos, vamos Venga, madre mía Ya le puedes estar sacando una de colorcito Bueno, yo decía roja, pero vale No, tampoco hay que... Vale, sí, ya sé A ver A ver, por aquí Uff Uff Pero no sé cómo No sé cómo ha ido eso así Pero bueno No sé cómo ha ido eso así Pero bueno Esperaba que iba a ir mucho peor Pero bueno, ya digo Gracias 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 por pasársela a ellos Gracias por contribuir a la causa Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga No, pero... Qué mal, qué mal control Mamma mía Uy, 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 uy Pero si es que es el colmo del despropósito El colmo del despropósito Ahí teníamos el... Ahí teníamos el partido Pero bueno Pero bueno Si no empato el primer partido no soy yo Así es que estoy en mi línea Ahora vamos a jugar en casa Bueno, en casa, de locales Vamos a jugar con el Tottenham Vale Vale Bien Vamos a jugar con el Tottenham Y vamos a jugar contra... Contra el Paris Saint Germain Ahora tendremos que poner eso otra vez A ver Hay que quedarle suave Suave A ver Suave... No Suave... No Le da muy flojito Le da muy flojito Pero bien dirigido A ver Otra vez Vamos a tirarla aquí Aunque no va... A ver A ver Si a ti no... Ahora... No... Esa... Esa... No iba a las manos Iba como... Como de regalo Vale... 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 Vamos... Ahora nosotros vamos de blanco y azul Vale... Cuidado... Vamos a poner eso otra vez... En la demo siempre hay que poner esto de nuevo Pero en el juego final evidentemente no Solo poniéndolo una vez Nos servirá para todo el juego siempre que queramos esa configuración Y creo que hasta hay un... Para guardar formaciones y todo... Y todo eso para tener diferentes... Archivo Bien... Harry Kane... Vaya... Parece que se ha tomado otra vez la medicina equivocada A ver... No... Ya decía yo... Demasiado bonito puede ser cierto... No, no ha sido Harry Kane... Ha sido Bertongen... Pero bueno... Tampoco vamos a estarle... Pegando por un fallo que haya tenido... Vamos... Venga... Fuera... Fuera... Bien... Venga... Y perfecto... Venga... Vamos... No hombre no... Al de la banda... Vamos... Venga... Erickson... Vamos... O así sí... Así sí... Así sí se tira... Le ha dado con el exterior... Y le ha dado el efecto que tenía que darle... Bien... Vamos... Vale... Ahí no sé por qué no he metido yo el pie... Pero bueno... Venga... Venga... Tenía... Que haber hecho... Algo... Porque de ilusión se vive... Pero... Los rivales no te dejan pasar... No... Bien... 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 Vale... Perfecto... Fuera... 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que no se entera ni uno... Ni uno... ¡Hay tres! ¡Hay tres! Y Mbappé entra solo... Hay tres... Y Mbappé entra solo... Parece un chiste... No quiero decir nada... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí? No lo sé... No lo sé... A veces me lo pregunto yo y todo... ¡Vale! 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 ¡No! ¡Pita penalti! ¡Ejá! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Digo ya! ¡Pita penalti! ¡Le llevo al primer juzgado de guardia! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No sé! ¡No! ¡Vale! ¡Esta es para nosotros! ¡Vale! ¡Esta la ha dado! ¡Le ha dado en un rival y no podemos hacer nada! ¡Vamos! ¡No! ¡Si la carne de burro se transparenta! ¡Entonces sí! ¡Se podía haber metido! ¡Pero! ¡Mira a mí que todavía la carne de burro no se transparenta! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 No diré nada, creo que ha sido más culpa mía que otra cosa, pero bueno. Bien, esto es para mí. Esto me pertenece, me lo quedo. Venga, ahí fuera, perfecto. Vale, vamos, ahí, ahí, perfecto, vamos, entra, 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 vamos, ahí, perfecto, vamos, y sube. Muy bien, muy bien el delantero, muy bien Harry Kane. ¿Usted es un delantero o es una farola? Yo creo que es una farola, porque como se mueve me parece más una farola que un delantero. Bueno, vamos a... Uy, que se ha movido bien, hay que me emocione y todo. Madre mía. Un aplauso, un aplauso se lo merece. Sí señor, se ha movido bien, ha sabido ganar el espacio. No me lo creo, me están engañando. Y ha tirado bien encima. Perfecto, bien, 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 bien. Hay que intentar meter otro gol más. Hay que intentar meter otro gol más, por si las noches. Solo por si acaso. Vale. Bien, 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 venga, 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 venga. Perfecto ahí, perfecto, vamos, vamos, vamos. Ahí he tirado yo muy mal. Ahí he tirado yo, bueno, mal no, lo siguiente. Creo que ha sido un despropósito tirar ahí, pero bueno. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vale, venga, venga, a ver si la cogemos ya. Ah, vale, no pensé, no sabía que la tenía yo. Hay tanto bulto que no... Vamos, 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 fuera. No, lo ha hecho muy bien Venga, vamos Fuera juego Bueno, así podemos cambiar Que están un poco cansados ya Vale, venga Vamos Venga, afuera Bien, bien, bien Vale Vale ¿Por qué no? Bien, bien Venga, venga, venga Bueno, sube Madre mía Tengo que esperar a que suba el de la banda Por la que subo y estoy jodido Madre mía Eso es lo que espero de Harry Kane Esos zarpazos son los que espero de Harry Kane Esos misiles tierra-aire Madre mía Venga, venga, venga Perfecto Vamos No No, el pase no era ahí Pero bueno Bien, 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 bien Venga Fuera juego Fuera juego No, hombre No se la pases otra vez Que ya suena golfo y todo Madre mía Otro más Venga Queremos que metan el segundo Yo creo que esa es la explicación Queremos que nos metan el segundo gol Porque no es normal Venga, bien, bien, bien Vamos No, otra vez Otra vez No entiendo cómo dan los pases a los huecos De vez en cuando Bien, venga Perfecto Eso es un pase al hueco Eso Y no lo que intentan hacer a veces Ah Vale Ihh Bien, bien Bien Ha estado Ha estado decente Pero bueno Podría haber salido mejor La El resultado final Vamos Vamos Perfecto Si, si Como un fuera de juego Como Como la catedral de Notre Dame Que no se si estará en París Pero igual de grande Bueno Pues Creo que por hoy Ha estado bien Creo que Ha sido bastante divertido Espero que se lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido Que es lo más importante Y como digo siempre Si quieren Que juegue con algún equipo En particular Con algunos Con algún tipo de jugadores En particular O cualquier comentario Que quieran hacer Ya saben que Mientras que sea con respeto Y con educación Es bienvenido Y me ayudan mucho Y sin más Me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao 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 Gracias.